La primera ponencia del Congreso Diocesano Parroquia y Nueva Evangelización corrió a cargo del Obispo de Trujillo en Honduras, Monseñor Luis Solé, quien aseguró que la renovación de las parroquias debe ser misionera. Queremos renovar las parroquias, ha de ser enclave misionera. Queremos renovar la Iglesia, ha de ser enclave misionera. Quieren renovar las congregaciones, que sea enclave misionera. Esa es la propuesta y el desafío que nos hace. Y realmente es preocupante que no nos tomemos todos, absolutamente todos, en serio, la renovación, porque a la larga, en una diócesis, pueden haber parroquias renovadas y parroquias que no quieren renovarse. Y eso, en lugar de fomentar la comunión, fomentaría la división. Además, Monseñor Solé calificó clericalismo culpable como el primer impedimento para esta renovación. Pero a mí me asusta más el clericalismo culpable, diría yo. Que es el de esa jerarquía, no solo sacerdotes, también lo podemos ser los obispos. Que hemos personalizado lo que tendríamos que vivir en persona a Cristo. Lo hemos personalizado, somos demasiado importantes. Nos hacemos demasiado importantes y a veces los laicos nos dan excesiva importancia. Y eso no está en contra de la comunión, al contrario. Es el sacerdote que se ha adueñado del poder espiritual que lo convierte en autoritario y convierte a los laicos en servidores. Eso no es de Cristo. Es el sacerdote que aprendió a hablar para ser escuchado, pero que nunca aprendió a escuchar. Este clericalismo que nos está haciendo mucho daño en América Latina y que nos está llevando a tener que revisar seriamente cómo funcionan los seminarios, creo que está impidiendo, y no dicho por mí, sino dicho por muchas conferencias episcopales de América Latina, es el primer impedimento para una renovación de las parroquias. El sábado por la mañana, el sacerdote Lorenzo Trujillo, delegado diocesano de formación de la Diócesis de Ciudad Real, durante su ponencia invitó a las parroquias a evitar la autosuficiencia enfermiza en la evangelización. La asestación intelectual, cordial, práctica de la insuficiencia de la parroquia, que no es una diócesis. Entonces, no retrocedamos a la polémica de los maestros de París que la parroquia era de derecho divino, pero ¿cómo? La parroquia es una institución básica, pastoralmente es la base, tiene muchos siglos, seguramente pervivirá otros tantos, pero no es la diócesis. Por tanto, la parroquia no puede dar cuenta de la totalidad de la misión y tiene que aceptar que la misión la desborde. La autosuficiencia de la parroquia yo creo que se irá viendo cada vez más como patología pastoral. Durante su participación en el Congreso, Trujillo también alentó a las parroquias a llevar a cabo una acogida efectiva a los alejados de la Iglesia. Hoy la acogida es esencial, el saber explicar a una persona dónde está su fe, por qué no cree, qué es lo que le separa de la Iglesia. Eso en un tono afectuoso, con un gran respeto, sin presionar más de la cuenta, pero con mucha seriedad y verdad, para mí, en la pequeña experiencia que tengo, es un elemento básico en la parroquia. Y tiene efectos multiplicadores, aunque a veces fracase. Por la tarde fue el turno de la tercera y última ponencia del Congreso a cargo del consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Xavier Molans, quien invitó a los asistentes a redescubrir la fuerza propia del primer anuncio como una acción evangelizadora anterior a la catequesis. Que los obispos, los presbíteros, los diáconos, los religiosos y religiosas, los laicos y laicas, con responsabilidades pastorales, catequistas, lectores, acogedores de parejas, equipos de matrimonios, animadores de grupos de oración, consejos pastorales, juntas económicas, fieles cristianos de a pie, es urgente que redescubramos la fuerza propia del primer anuncio como una acción evangelizadora propia, específica, diferente, anterior a la catequesis, si bien desembocará a la catequesis. Molans comentó que el centro de gravedad de la Nueva Evangelización debe pasar de la parroquia a los lugares de vida de los cristianos. El centro de gravedad de imantación de la Nueva Evangelización debe ser trasladado de lo que hace la parroquia, que tiene que hacerlo, faltaría más, tiene que seguir haciéndolo, pero estamos hablando de centro de gravedad o de horizonte que imanta, a los lugares de vida, de familia, de barrio, de pueblo, de trabajo, de grupo de gospel, de teatro, de grupo de actividades sociales. ¿Dónde estáis los laicos y las laicas? Gracias.